Pedo gente, estuve en depresión y me valió pinga y decidí hacer este video a otro nivel xdddddd. Saluchile este video va a estar en silencio y para es llame a mi compa el cara de erga. Mamman pinche gente color cartón, yo voy a hablar en este puto video de pombres, ya que el pendejo tiene una voz de la chingada, cámara mi masturbanda aquí voy. Navidad, que es navidad, navidad es donde te la pasas de huevos con todos y terminas bien pedo jajajajaja, no es cierto. Navidad, la mejor época para todos, donde el gordo te trae regalos y a mi me trae a tu prima, donde te toca dar y donde la quieres recibir, pero es algo bonito, el año pasado me tocó darle a un chingo de morras, me la pasé de poca madre. Ah 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 cambrón, ah 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 te pasas de verga. Navidad, puedes pasar navidad a toda madre como yo, no mas huacha perro este baile de puta madre, música navideña de fondo pinche perro. Jajaja pinche video mas mamalón te recuerdo que si te suscribes y dejas un like te va a violar un burro y tendrás novia. Recuerda que me puedes ir a seguir en mis grandes y sensuales redes sociales que están en la perra descripción. Recuerda que me puedes ir a seguir en mis grandes y sensuales redes sociales. Recuerda que me puedes ir a seguir en mis grandes y sensuales redes sociales.